Buenas noches, chicas, las invitaciones para el casamiento de Sebi. ¡Uh, el casamiento de Sebi! ¿Lo vas? ¿Lo vas a casar? Sí, al tope, ¿no? Te pasó rápido. Es el día de hoy que a veces me pongo a pensar... ¡Y me ha cortado! ¡Es así! ¿Estás cortado? ¡Sí, sí! ¡Dale! Es el día de hoy que me pongo a pensar... ...de las veces que salimos del bar, boluda. Sí, sí. Y... hay una licuadora que morís. Hay una licuadora que nos fuimos caminando a la estrella mañana del bar para acá. No sé por qué. No sé por qué. Sí. Cualquier cosa. Acuérdate de ser una banda de cuadra. ¿Cómo vamos a caminar? Acuérdate de un frío. Pero no me expliques por qué. O sea, no sé por qué. Nos vinimos caminando... Toma, sacó una banda de cuadra. Bueno. Déjalo ahí. Nos vinimos caminando y... No me acuerdo por qué calle pasó una foto y nosotras acabamos quedando a la estrella. Y después... Y como nos dimos placer, nos empezamos a gritar, boluda. Como... Que volvió a la jueza. Claro. Se dio vuelta el bota, ¿verdad? Sí. Se dio vuelta la U. En U. Y vino con la bota así bajosa y nos quedó charlando con nosotras. El pibe se fue que no sé quién era el otro pibe. Era el antiguo. No tengo ni idea de quién era. Sí, parece que sí. Y después fuimos caminando y se empezó a quejar de las cuadras que faltaban del frío. Pero no es que hizo volver también. Claro, dijo, vuelvo con ustedes. Es más, tenía un pasito de escadio. Sí. Vuelvo con ustedes y cada cuadra se quejaba. Dejadé que... De cuatro cuadras al medio y de cuatro cuadras al medio. No, pues eran... Te oxidás. Eran diez cuadras que por ahí en los diez minutos... No, nosotros sacamos una hora por el de allá hasta acá. ¿Te acordás del día de que fuimos al bar? Nos terminamos echando de la pista del fondo. Fuimos todos para adelante. Estaba Pablo de Luján. ¿No? Y volvimos en el auto, éramos un montón. Puro arriba del otro, ¿no? Sí, qué mal. Y... Cuando vamos por el rollo y me hicieron música, te bajaron los tantos, ¿no? Y te escucharon. No, no. No, no. No, no. La verdad... Y la vez que nos subimos después... También, después del bar. Nosotros en Angola, después del bar. Que nos subimos a un taxi. Y se dijo, yo me voy de Nati. Yo me voy de Nati. Yo me voy de Nati. Y a mitad del viaje me dio la plata. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Claro. Y después cuando se bajó, me abrí una puerta para saludarme y me dio la vuelta plata. Sí, me acuerdo. Y como él se la quiere acertar, me latiló así la cara. Ya le decíamos, pero ya no diste la plata. Pero me latiló así, cualquiera. Sí. Y yo me maté. Y yo me maté. Y yo me maté. Y yo me maté. Yo me maté un día hace un montón del año 2006, 2007 más o menos. ¡Dami! Entra bien, me maté. Se había quedado a dormir el topo un amigo de Stevi y a la Roseli le pidió la moto y le dijo si no se la apretaba para ir a dar una vuelta. Vení. ¿Cómo llamamos? Tres horas con la moto. Nos fuimos a dar vueltas por todo el tallo, por todos lados. Le perdimos unas cosas que tenía colgadas en la moto y todo. Y cuando llegamos yo me bajo y me noto más baja. Claro, había puesto la jota recalcada en el capo y ya no la metió. Y la del cumpleaños de Dami en un boliche. Que nos habíamos encontrado a Diego, ¿cómo es el chido? Diego Marantoni. Y se pusieron a cantar con Poli con también canciones de cancha y hasta estar como locos. Me acuerdo que nos queríamos ir ese día y Stevi se terminó poniendo a bailar carnaval carioca con gente que disconocida. Bueno, pero Stevi siempre baila con gente. Me terminé en un palo porque te fuiste sola, después de... No, por nada, está a mi casa puteándome por mensajitos de texto. ¿Por qué te fuiste sola? ¿No hubieras ido conmigo? Nada que ver. Sí, mal. Qué grande. Sí, sí. Pobre, ya se terminó todo. ¿Ya está? No, pero pueden venir cosas mejores. Sí, vienen cosas mejores, pero ya está. ¿Pero negro está de borrachera salida del bar? No, igual salido del año. Qué padre el video. No, no, no. Bueno, así que en el video... Sí, voy a cambiar el agua. Dale. No, igual...